Bueno, aquí como podéis ver, está la parte del centro. Este techo no nos da tiempo a hacerle, pero bueno, no pasa nada. Ya hemos aprendido a hacer la bóveda. Aquí hemos cometido todos los errores posibles. A ver si lo podéis ver un poquito por aquí, desde dentro. Nos queda cerrar ese huequito de ahí arriba. Y ya se nos quedará terminado. Y ya está, este techo ya está. Luego por fuera hay que darle plaste, pero bueno, eso ya se termina. Y luego pues hay que hacer lo que es aquí el suelo y todo el rollo. Lo voy a hacer yo algo facilito. Tenemos aquí las salidas de agua, que aquí yo me voy a hacer aquí una oficina súper guapa. Para poder subir también lo que es a la habitación. Como un escaloncito ahí, que eso yo me voy a currar y va a quedar súper guapo. Y luego bueno, aquí tenemos la habitación con la pedazo de cubierta doble que me he currado aquí. Y bueno, aquí tenemos ahora mismo lo que es la parte de dentro. Que no sé si podéis ver el techo. Esa esquinita de arriba, que son dos líneas. Y ya está. Aquí tenemos también la ventana. Y no sé si la podéis ver. Con la luz. Ahí tenemos la súper ventana. Y nada, aquí tenemos el material que tenemos para continuar. Y bueno, aquí está nuestro amigo Adamson, durmiendo. Como podéis ver aquí, le he dejado un colchón y la esterilla esta. Y él ya es capaz de apañárselas. O aquí, como veis, la puerta me la he hecho en dos partes. Porque bueno, aquí, pues la vida es muy rural. Entonces, las cabras, los pollos, las gallinas y todo el asunto este, pues están furulando por todos lados. Entonces, pues me echo la puerta en dos partes. Por ese motivo, principalmente para evitar que los animales, pues que entren. Aquí tenemos la puertecita. Y luego esto, yo me lo voy a dejar súper curradillo. Ahí enfrente, como veis, en la otra habitación. Y aquí, donde veis el arco. Aquí a este lado. No, al otro lado. En aquí. Ese techo, que veis, eso va a estar cerradito también como una bóveda. Una cúpula. Y a esta parte del centro. Ahí yo me voy a hacer, pues una mesita. Sollo, mesitas que tenemos en las parrillas. Por ahí, por la de esa. Pues una mesita ahí con maderitas. Y ahí se va a hacer el centro. Para este lado. Este lado que veis aquí. Ahí es para los sitios para cocinar. Y para afuera. Ahí, pues es un hueco abierto para lo que es todo el tema de... Pues de lo que queramos hacer. Yo, principalmente, lo he hecho para hacer... Para sembrar. Y los primeros momentos de los arbolitos. Y de las plantitas. Pues que tengamos un sitio ahí. Que los animales, pues no se los comen. Y eso. Espero que... Que veáis un poquito como va el tema. Aquí os doy yo una bolita. Las botellitas. ¿Habéis visto como quedan? Menudo show. Es todo cerrado. Y nada. Esto es lo que tenemos. Aquí ya me voy a hacer... Cuatro camas. Dos dobles. Con literas. Para ocho personas. Y ya está. Unos huequitos. Porque ahí en la ventana voy a hacerme como una mesita. Y por un lado como estantería. Para que la peña pueda guardar sus cosas. Y ya está. Aquí en un momento dado. Yo cuando ya esté todo terminado. Y ya vean. Aquí. Porque el techo estos de paja se quedan súper altos. Aquí pegadito. No sé yo si me voy a hacerme como una estructura. Para guardar cosas que queramos guardar. Desde por ejemplo la mochila. Porque aquí cuando haya un montón de peña. Las mochilas luego es un coñazo. Porque las vamos a tener por el medio. Y bueno. Sea al final lo que pasa. Entonces. Es muy probable que ahí en la parte alta. Alrededor. Me haga como una estructura. Facilita con maderitas. Y que ahí podamos guardar las cosas. Para que no estén por el medio. Y ya está. Aquí os voy a dar una bolita por fuera. Para que lo veáis. Y ya está. Aquí espero. Como veis. El suelo. Pues el suelo está bajo tierra. Porque no lo hemos hecho. Y bueno. Allí al fondo. Si veis que hay dos personas. El de blanco. Es Adamson. El otro. Pues es un coleguilla. Que se ha parado a hablar con él. Pues ese es el que está aquí. Cuidando esto. Vale. Aquí. Como veis desde fuera. La super cúpula que hemos hecho. Que madre mía. Tiene más curvas que el jarama. Pues ahí como podéis ver. Pues es lo que es toda la casa. O sea. Bueno. Espérate. Porque aquí me va a dar la luz. Y no lo vais a poder ver. Me voy a ir para el otro lado. Mejor. Y bueno. Aquí de todos modos. Podéis verlo también. Aquí el techo este. Está casi casi. O sea que bueno. Hay que retocar un poco. Porque hay algunos huequitos. Pero bueno. Eso lo haremos la semana que viene. Y la cúpula. Pues ahí la hemos hecho. Todos los errores posibles. Que ya hemos aprendido a hacerlos. Y ya para la siguiente. Pues estará ya la cosa finiquitadita. Y ya bueno. Yo de hecho. No sé si ahora lo enseño. Porque lo he hecho en dos alturas. Lo voy a hacer a dos alturas. Para que pueda salir. El humo de la cocina. En un momento dado. Y bueno. Este techo. Como veis. Pues está en la estructura. Pero no nos va a dar tiempo hacerlo. Así que espero que. Que cuando yo voy. En la fiesta. Les voy a dar un repasito. Para que vean de que. De que vamos. O sea que esto. Que son ellos los que se lo tienen que currar. Parece que es algo que es para nosotros. Y bueno. Aquí os voy a echar un vistazo general. Para que veáis. Ese pedazo de cúpula que hemos hecho. Y donde estamos. Mirad que espacio tenemos. Para hacer cosas aquí. Invenciones. Así que bueno. Os voy a enseñar las alitas de humo. Que me curro por arriba. Para que veáis. Que bueno. Que eso se puede hacer a dos alturas. Como veis. Ahí eso está. Ahí está. Como veis las botellas. Aquí en esta parte primera. No tiene nada más que estética. Y luego arriba tienen los huecos. Esos huecos. La idea que tienen. Es que salga el humo. Pero si veis arriba de los botes. Esta pared. Que es doble. No está hecha totalmente doble. O sea. La parte donde están los agujeros. Es la parte que está en la cocina. Y esta parte de aquí. Pues la hemos terminado. Justamente arriba de los botes. Porque esta parte del techo. Se va a quedar más baja. Entonces. Por arriba. Saldrá el agua. Saldrá el humo. Y por aquí. Cerraremos. Entonces la boveda. La haremos a dos alturas. Que ahí como si fuera yo. Un bovedero. Y bueno. Ahí veis la puerta. A dos alturas también. Bueno. Chicas. Espero que os guste. Y bueno. Ya me diréis. Como vais. Y espero que os de tiempo. A terminar esto. En tres días que me quedan. Un besito. Ser buenas. Y venga. Nos vemos. Chao.